Hola chicos, ¿todo bien? Bienvenidos a más un video de la serie Bebé en la Cocina y hoy vamos a preparar el brigadero Bueno, vamos a necesitar una licuadora Son poquitos ingredientes, todo acá, rápido, simple, no hay manera de equivocarse Tres huevos enteros Una cuchara de aceite o de manteca Bueno, a mí me gusta licuar un poco el huevo Yo saqué la película que lo envuelve para no dejar olor y ningún gusto a huevo en la receta Y me gusta licuar hasta que quede amarillo clarito para estar segura que la receta no va a tener gusto a huevo Listo, un ratito nomás hasta que quede así más amarillito clarito Una lata de leche condensada Una latita o cajita de crema de leche Por último, una taza de achocolatado en polvo Y ahora es licuar todo hasta que quede bien homogéneo Bueno, acá ya tenemos nuestra preparación Vamos a necesitar una horma de esas que tiene agujero abajo Yo hice acá un caramelo Agua, azúcar, dejas, punto caramelo Y ponéis acá en el molde Y ahora Vamos a llevar esto al horno a baño María El tiempo va a ser, depende de cada horno Hasta que espete con el palito y salga limpio Como una torta Así que volvemos en un ratito Bueno, acá ya tenemos nuestro brigade ground Y ahora vamos a desmoldar Tengo un platito Y ahora es el momento de la verdad ¿Sale o no sale? Está medio caliente Uh, escuché ruido Ay, sí Pero no quedó centralizado A ver si puedo mover Ahí Creo que ahora sí Está caliente Ay, qué hermoso Y acá tenemos nuestro brigade ground Vamos a probar qué tal el brigade ground Muy rico Feliz año Bueno chicos Este fue el video de hoy Espero que les haya gustado Si te gustó Me dejas un like Me dejas un comentario Si la reproducís Me etiquetas en Instagram Que es Arroba Unascarpi Por el mundo Y nos vemos en el próximo video Bye Bye